La ciudad de Quito, la capital cultural de Sudamérica, ya es un sueño que se cumple de manera paulatina. Pues el cabildo de la capital se esfuerza cada día por mantener vivas las tradiciones y joyas artísticas de la ciudad. María Elisa de Plaza nos da más detalles. Después de nueve meses, el Belén vuelve a cobrar vida. Es que a través del Instituto de Patrimonio y el municipio de la capital, se logró completar la primera fase de restauración de la primera iglesia de Quito. Esta iglesia es importantísima para la ciudad porque es una de las primeras iglesias, además es un lugar que tiene muchos fieles por el Señor de los Remedios. Queda en el Parque de la Alameda, es parte del patrimonio de Quito y estamos contentísimos de entregar la restauración de esta obra a la comunidad. La restauración de obras como el Belén se enmarcan dentro de un esfuerzo de la capital por convertir al arte en un eje primordial del nuevo desarrollo que Quito merece. Porque en torno a la espiritualidad se construye la cultura, se construyen los sentimientos, los afectos, los valores, la ética y la estética. Nosotros en la iglesia del Belén intervenimos básicamente en la cubierta, en el techo de la iglesia y en los muros, en la sustentación de los muros y también en una restauración integral de la sala parroquial que estaba bastante deteriorada. Es que las joyas religiosas y arquitectónicas son una prioridad en la capital, pues el arte que Quito guarda en sus rincones es un reflejo de su cultura y de por qué esta ciudad es el centro y eje de todo el país. Trabajar en estos ámbitos, en estas dimensiones de la recuperación arquitectónica, de la recuperación de la cultura, de la producción cultural, de la gente que vive, que sigue viviendo esos esfuerzos culturales es formidable y satisfactorio. También nos esforzamos mucho en la investigación del patrimonio inmaterial, de los saberes, de las tradiciones, de nuestra gente que conforman el conjunto de lo que es el patrimonio de Quito. Así como la iglesia del Belén, Quito sigue rescatando y privilegiando su arte en cada uno de los espacios que la convierten en patrimonio cultural de la humanidad.